Hola, buenos días. Oh, ¿sabes qué? Métete tú en tu Facebook para ver los comentarios que me están poniendo también. Hola a toda la gente de Facebook. Como les había prometido, les voy a hacer una ensalada de fresas. Es algo fácil, rápido. De hecho, ya tengo cocido el salmón, que es este. Vamos a utilizar poquito salmón. Vamos a utilizar espinacas, fresa, que la fresa es un súper, súper antioxidante. Y antiinflamatorio, que nos ayuda mucho a nuestro cuerpo. Vamos a usar también queso de feta. Tengo de dos. Tengo uno que ya trae sal y uno que no tiene sal. El ingrediente principal son los espárragos. Y va a ser algo súper sencillo. Vamos a hacer otra vinagreta, como la hice el otro día. No sé si se acuerdan. Le vamos a poner el toque especial, que es vino. Pero antes que nada, quiero brindar por todos ustedes, porque están aquí. Ojalá y tengan una muy buena noche. Déjame para ver los mensajes, para estarlos leyendo un poquito. Los voy a poner aquí en lo que viene siendo Facebook, de alguien que me va a prestar su Facebook, para poderlos ver. ¡Ah, muy bien! Este, ok. Primeramente, me hice un chongo así nada más, porque tampoco quiero que vayan a empezar. ¡Ay, qué pelo! ¡Qué es! Entonces, saludos a Esteban Chávez. Saludos a Esteban Chávez, a Magdalena Carreón, a Mavi Sánchez, Marisol San. Mari Picasso, ¡guau! ¡Qué bonita te ves en esa foto! Diana Salazar, ¡guau! El extraño retorno de Diana Salazar, que empieza muy... O pelino, vela, no sé qué era. Bueno, hay que empezar rápido. Primeramente, les voy a enseñar cómo hacer el aderezo. El aderezo va a ser este. Ahorita les voy a explicar todo sobre los productos de Evolution Fit, que vienen siendo estos, la proteína. Les voy a explicar un poquito sobre lo que viene siendo eso. La vinagreta consta... Voy a pasar a mi hermano, que me ayude a hacer el live, que él es bien acomedido, le encanta todo esto también de la cocina. A continuación, el chef Ismael Alonso. Gracias, gracias. Aquí estamos. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Invita a la gente que nos siga en las redes sociales. Síganos, síganos. Mayel Alonso. Mirá, él lo que es ahí en Instagram. Ok. Este, Ismael Alonso en Facebook. Ok. Lo que vamos a hacer va a ser, tú como hombre, vas a preparar la vinagreta, para así cuando tengas a tu novia o a tu mamá o así, para que les puedas cocinar una rica vinagreta. Vinagreta. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, primeramente, si quieren, vean aquí para que vayan viendo como los ingredientes, la persona de la cámara. Vamos a utilizar... Ok. Aquí. Vamos a utilizar un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen. Puede ser extra virgen o puede ser... A ver, Ismael, agárralo aquí. Ok. Vamos a echarle... Es un cuarto. Le vamos a poner medio o solamente poquito limón, así, miren. O el jugo de medio limón. No todo el jugo. Por favor, una de estas. Es vinagre de manzana. Este, para que vean cómo lo está preparando. Una de estas. Un cuarto de taza. Fierro. Fierrín. Ahí. Échale. Ok. Le vamos a revolver. Una mezclilla ahí. Y vamos a agarrar una copa de vino. Y vamos a... Esta nadie le ha tomado. Le vamos a echar una... Ups. Una... Cucharadita. Cucharadita. Les va a gustar a todos los... Todos los borrachos van a andar pendientes. Sí, ya sé. Le vamos a echar poquita pimienta solamente. Muy poca pimienta. Y vamos a hacer poquita sal también. ¿Dónde dejé la sal? Siempre traigo la sal perdida yo. Pónganme algo a la gente que también siempre trae la sal perdida como yo. Amárrensela al cinto. Amárrensela al cinto. Ok. Vamos a utilizar azúcar de Himalaya. Échale poquita mejor. Tres así. Dos, tres. Una, dos, tres. Exactamente. También vamos a utilizar una cucharadita de miel de agave. Para que esté bueno el asunto. Exactamente. Bátelo mejor. Claro que es. Y luego, bien batido. Y luego, te pones aquí poquito para que lo pruebes. Para probarlo. Ya, así, ya. Sí, le pegó en la mano. Está rico. Muévelo poquito. Changos, qué rico. ¿Está rica? Sí, está muy buena. Está muy buena. Ok. Le vamos a echar otra cucharadita. Otra cucharadita para que se endulce el asunto. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a seguir con algo. Él lo va a estar moviendo ahí. Vamos a seguir con algo muy importante que es ya. Con permiso. Con permiso. La preparación de lo que viene siendo la ensalada. Cómo la vamos a hacer. Cómo la vamos a preparar. Todas estas espinacas las vamos a echar aquí. ¿Verdad? Ahí disculpen que no me he hecho las uñas. No he tenido tiempo. Vamos a hacer todo esto porque va a ser una ensalada familiar. Toda la gente, toda la familia va a probarla. Estos son espárragos. Son 10 espárragos que van a estar aquí. Los vamos a revolver. Están cocidos. Los cocí por 8 minutos. Luego vamos a echarle lo que vienen siendo las fresas. Las fresitas. Se van a revolver las fresas también. Bien padre. Así para que agarre mucho color el plato. Y vamos a utilizar queso feta. Yo pudiera usar este que es fat free. Pero voy a usar este para que sepa más rico. Ok. Si quieren déjenle poquito ahí para que la gente le pueda tomar foto al queso. Y a este le vamos a echar poquito. Miren. Acá. Este queso le vamos a echar solamente poquito. Porque esto lo que va a hacer es que le va a dar un toque muy saladito. Miren este también. Tómenle fotos si gustan. A ver. Exquisito. Muy rica está. Deliciosa. Súper deliciosa. Así es. Esta es la vinagreta. Súper rica que es. Que es lo que vamos a hacer. Este pedazo que tengo aquí. De pescados. Lo voy a cortar. Ahí se me trajo. Lo voy a cortar. Este es. Ok. El pescado este se lo va a comer solamente una persona. Porque son aproximadamente 10 onzas. Entonces. Pero nosotros lo vamos a echar en la ensalada. Ok. Es. Va a ser como un. Pero si tú. Es tu cena. Y es lo que solamente tú vas a cenar. Puedes hacer el pescado solamente para ti. Y le echas más ensalada. Se va a ir viendo más o menos así nuestra ensalada. La podemos decorar. Si va a venir alguien especial. O para sorprender a su familia. Pueden decorarla así. Dejen. De hecho estas fresas también que faltan. Y por encima. Le vamos a echar. Esta vinagreta que quedó. Así. Ya cuando la revuelves todo queda así. Miren. Entonces en vez de echarle como rancho o algo así. Nomás que yo no le voy a echar ahorita. Porque se va a poner como un poquito aguado. Ahora les voy a enseñar a hacer algo. Que es. Muy. Muy padre. Les voy a enseñar a hacer una horchata. De. Y me pasas un. Bueno. Una taza. Dos. Dos. Porque se me olvidó la medida de las tazas. O sea una. Porque le voy a echar dos. Ok. Entonces voy a usar la medida de la taza. Porque vamos a hacer una horchata. Que se llama horchata orgánica. Yo le puse así. Horchata orgánica. Voy a mover todo esto. Para que vean. Que es lo que tenemos aquí. Ok. Va a ser una horchata. O voy a utilizar este. Esta. Y. Le queda almendras. Sabor vainilla. Entonces. Ismael. Ayúdame aquí. ¿Qué necesitas? Agárrale ahí. Agárrale. Esta es. Voy a medirla así. Para que vean. Para que todos tengan la misma medida en sus casas. A ver. Échala ahí. Aquí. Cuidado eh. Otra. Van a ser dos. Esta va a ser para cuatro personas. Ya si es para toda su familia. Pues ya le hacen lo demás. ¿Verdad? Entonces. Voy a. Tráeme. Aquí mi hijo de hielo. Aquí. Llenitos. Llenito de hielo. De hielo. Vamos a agarrar una cucharada como esta. Que es mediana. Se las estoy haciendo más fácil de lo que es. Para no tener unas medidas. Así como que muy. Van a ser dos. Este es miel de agave. Miren. También si quieren. Eh. Para que le tomen foto. Se va a revolver. Luego. Le voy a echar. Así pimienta. Miren. Lo que viene siendo. Un saludo. Dos saludos. De. Canela. Canela. Perdón. Es. Esa es la canela. Ahí van los hielitos. Los hielitos. A ver. Y con uno de estos. Lo vamos a revolver. Se va a revolver. Bien. Bien. Hasta. Que agarren todos los sabores. Huele light. A ver. Ah. Ya lo quiero probar. A ver. Esto huele delicioso. Te voy a echar aquí. A ver. Échate un poquita. Tú la vas a probar. Es light. Ey. Acuérdate que es light. No crees que estás en la Michoacana. Pidiendo horchata. No crees que estás en la Michoacana. Ni que andas ahí. Estamos ahí. Ya te digo. A tu salud. Mari. A ver. Alguien más que la pruebe. A ver. A ver. A ver. A ver. Es un shot. Así que en recio. Pruébalo Mari. Ah no. Si está rica. Ah. Si está rica. No. No dulce. Todo un éxito con esta horchata. ¿Qué te pareció Mari? Sí. Está bueno. y tiene buen sabor. O sea, tiene el sabor bien, 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 bien marcadito, marcadito. A ver. Ya, pues ya me la voy a acabar yo creo. Salud con la horchata. Salud. 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 Está súper rica. Salud, recomendado, recomendado. Hmm. Está bien rica esa horchata. Y no tiene arroz. Es lo más importante. Esta horchata no tiene arroz. Entonces, es una horchata orgánica. La verdad. a ver el cámara una probada así dice que si le gustó ok muy bien este que más ay pues ya que vamos quieres probar la ensalada vale oye este te lo quieres probar no pues si traigo a ver ahorita llego y digo ahorita me comería hasta un caballo ay un caballo no los caballos no se comen si es la carne más magra que puedes comer en la muna en serio si es la carne yo me quiero hacer vegetariana si yo también pero no yo no puedo no puedo dejar la carne no ahorita no ahorita no a ver mira a lo mejor después ya cuando agarro las proteínas a ver pruébala a ver a ver te voy a echar solo poquita vinagreta pues eso es lo bueno para que esté rica listo vamos a ver que te parece hazte más para acá para que salgas aquí ahí está ay es de verdad si te gustó no con esta combinación de sabores es otro rollo si es que es el queso el queso este queso es el queso es la 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 fresa que tiene un chorro de antioxidantes y aparte es inflamatorio nos va a ayudar mucho a desinflamar con un buen pescado ya puede ser ese pescado pueden ponerle tilapia le pueden poner pollo camarones salmón ahumado que yo era lo que le iba a poner miren yo le iba a poner este salmón que este salmón ahumado no es como este salmón tiene otro sabor un poquito más quemado pero yo le iba a hacer con ese con ese camarones que si va a ser varias pero como si nos comemos los camarones ya no alcanzaron para la ensalada verdad te gustó a ti tenia hambre no tenia hambre Mari tu la quieres probar a ver a ver pásame un plátano a ver y son platos fáciles que pueden hacer en su casa y se van a ver bien bonitos miren que bonita se ve esa ensalada como de un restaurante muy rica hasta ahorita la mejor ensalada que probo en serio es que si sabe voy a agarrar con esta porque las pinzas ahorita les andamos manejando todo perdido aquí en la casa porque andamos acomodando todo lo de la cocina nueva a ver mira a ver Mari las tiene clavadas bueno espero les haya gustado voy a leer un poquito los comentarios mientras Ismael sigue en este sabor tan como se dice lleno de explosiones inigualable que te parece ¿qué te parece Mari? está muy rica ¿si? si ¿tú eres como te gustan mucho las ensaladas o no? a mi si me gustan todo tipo de ensaladas pero no es como esta es muy buena si está muy buena si está rica y te voy a decir algo le echaste la vinagreta si ok ah porque te voy a decir también está bien rica sin vinagreta sin vinagreta con vinagreta uff tiene un sabor inigualable como hemos dicho es un sabor especial ¿si? si es un sabor especial es que yo siempre que cocino y eso me gusta que los prueben que lo prueben pero esta ensalada en especial no se las había enseñado o sea no les había dicho que la probaran porque no la había yo hecho así de salmón la había hecho de camarón una vez le puse pollo no les había tocado probarla y ahora que la pudieron probar no es algo muy difícil de comprender porque tiene sabores de hacer muy extraño muy extravagante y luego te comes la fresa y está como acidita y luego el 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 queso y el espárrago y luego el espárrago así como agüita y el salmón buen llorno pura fibra para tener un estómago de buena salud voilà deliciosa deliciosa como Mari deliciosa ok es que la acabé bien rápido porque está bien fácil de verdad entonces lo que voy a hacer ahorita es les voy a explicar un poquito la gente que me ha estado preguntando de los productos ahorita es cuando voy a agarrar a tomar posesión de mi teléfono y grabar y enseñarles un poquito de lo que son los productos de Evolution Fit yo les voy a estar aquí contestando las preguntas nomás que me voy a sentar porque como que a veces me canso a ver como que tanto ejercicio si no ya ando bien a la olvida miren les voy a explicar un poquito de lo que viene siendo Evolution Fit los productos nuevos que tenemos de Bye Bye Fat en donde tengo un código de promoción un descuento del 10% solamente para esta gente que está ahorita en Facebook que estén compartiendo este video miren que bonito quedó ahí donde hicimos la comida que belleza en serio yo creo que que es muy padre que que a las mujeres nos guste pues estar en la cocina y todo eso entonces voy a explicarles un poquito de lo que son estos productos de Bye Bye Fat esta es una proteína que es un reemplazo de alimento o sea ustedes ustedes se van a tomar esta proteína y lo que va a hacer es que va a ser un reemplazo de alimento no van a desayunar ni mucho menos ese va a ser su desayuno luego vienen estas que son completamente naturales es un quemador de grasa de Bye Bye Fat que es fuerte este te ayuda a quemar grasa súper rápido también tenemos este que es el detox este te limpia lo que viene siendo tu colon tu estómago te saca todas las toxinas de tu cuerpo y es muy muy efectivo este te lo tomas hoy en la noche y mañana en la mañana ya vas a sentir diferencia en tu sistema este estas también son muy muy buenas el paquete completo creo que está a ciento ochenta y cinco creo que vienen estos cinco productos y ahorita tenemos un código de descuento de diez por ciento para la gente que se quiera meter ahorita en evolutionfeeds.com alguien si me puede poner por favor ahí el link tenemos el gel que es un quemador de grasa este está muy padre este gel mi hijo me ayudas a abrirlo claro que sí el gel miren que padre viene y como huele va a venir así es de color amarillo es como un es como un tipo gelatina que te pones en tu cuerpo así y tiene mentol tiene árnica tiene bastantes cosas miren que bien se nota y huele huele rico huele como a menta a mentita tiene un olor a menta y te ayuda muchísimo a quemar grasas y a sudar cuando estás haciendo ejercicio también tenemos el pre-workout que es este la gente que está empezando a hacer ejercicio se toman una cucharadita de esta en medio vaso de agua y te va a dar energía para que puedas tener más energía más fuerza y más condición para cuando estás haciendo ejercicio este el pin comment ahí está la página para la gente que se quiera meter este tiene un precio de $19.99 este también $19.99 $59.99 que es para un mes trae 60 cápsulas yo me tomo una entonces me dura dos meses pueden decir o pensar oh es que yo ya sacaron varias personas la cuenta de lo que es por ejemplo esta pastilla al día te viene saliendo casi a 50 centavos o sea el día por tomarte algo como esto entonces creo que es algo muy chido que los precios están accesibles funciona súper bien esta es una proteína vegana que es tiene gluten free es gluten free no tiene quimio no tiene ningún químico para hacerla es 100% vegana contiene muchísimas vitaminas muchos muchos ingredientes como por ejemplo miren me estaba fijando yo que tiene muchas como la camboya que es para bajar de peso te quema grasa los extractos tiene fresas secas también tiene mango africano tiene la fruta del dragón tienen bastantes cosas que son tiene biotina que es algo que nos ayuda mucho al crecimiento de nuestro cabello y que más que más ya saben tienen un código de promoción tiene extracto de stevia no no tiene azúcar tiene extracto de stevia natural este si ese es el caso comenzamos siempre dándoles como algo de lo que viene siendo alimentación o comida o maquillaje o algo y al final platico las dudas que tiene la gente es solamente el 10% de descuento que casi es equivalente a free shipping de hecho es un poquito más de lo que es free shipping entonces creo que ya es toda la información que ocupaban sobre eso pueden irse metiendo a evolutionfeeds.com y ahí pueden encontrar más cosas miren yo les voy a enseñar más o menos cómo navegar aquí se van a ir a la página que es evolutionfeeds ay que anijo no salió se van a ir a ok a shop se van a ir a este que es buy by fat y aquí van a ver toda la información de lo que contiene el gel por ejemplo luego se van a ir a la proteína y aquí les va a decir todos los ingredientes que contiene cómo tomárselo aquí está el paquete 180 me equivoqué este es el paquete acuérdense que ahorita está el código de promoción así que métanse váyanse metiendo y pórtense bien ahí me comunico con ustedes mañana hasta mañana hasta mañana cuídense de no